Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. De regreso en este viernes maravilloso, unas buenas enchiladas para el fin de semana. ¿Qué le parece? En la pantalla los ingredientes le van a encantar. Es tan bueno para chuparse los dedos. Una pechuga de pollo desmenuzada, un cuarto de taza de cebolla picada, una papa cocida hecha puré. Para la salsa, un chile poblano asado, un cuarto de cebolla, un ajo, una taza de espinacas, un chile serrano cocido, dos cucharadas de cilantro, una taza de caldo de pollo y para las enchiladas, seis tortillas de maíz, media taza de queso manchego rallado, un cuarto de taza de queso cotija rallado. ¡Ay, no, no, no! ¡Deliciosas! Se les escapó algún ingrediente, no se preocupen, la página de nuestro día los puede encontrar o en mi Facebook, Natalia Delgado, estoy para servirles. Me encanta saber de todos ustedes. Entonces, vamos a iniciar con la salsa. Es muy sencilla de hacer. Mire, vamos a tomar el chile, que el chile lo asamos directamente sobre el fuego o en un comal, lo puede hacer. Lo deja sudar, una bolsita de plástico, le quite la piel, le quite las venas y la semilla y entonces sí, tenemos nuestro chile poblano maravilloso. Para que pique un poco de chile serrano cocido, de preferencia, también puede ser crudo, no hay ningún problema. Un diente de ajo, cebolla, y la espinaca le va a dar un color muy interesante y un sabor muy especial. Le vamos a poner espinacas, vamos a poner caldo de pollo y cilantro. Entonces, licuamos. Así de fácil la salsita. Y ya tengo un sartén caliente que está esperando la salsa. La vamos a cocinar un poquito para que tome sazón, para que tome espesor. Vamos a licuarla aproximadamente unos dos minutos. En su casa usted le dedica un poquito más de tiempo, ya sabe que aquí estamos en vivo. Y bueno, vamos a cocinarla. Vea el color, qué hermoso. Es un color maravilloso. Huele muy rico la espinaca. Como le digo, le da muy buen sabor. Inspiradas en Café Tacuba. Entonces, bueno, ojalá que las haga. Ahí está. Tenemos que dejarla cocinar aproximadamente unos cinco minutos. Se va a reducir, se va a concentrar la salsa y bueno, va a quedar maravillosa. Entonces, la dejamos cocinar un momentito mientras yo hago el relleno de las enchiladas. Aquí tenemos las tortillas. La tortilla la puede pasar o no por aceite. Como usted prefiera. Puede calentar un poquito de aceite, pasar la tortilla por el aceite para que quede un poquito más sabrosa, como usted prefiera. Entonces, ponemos el pollo. Puede ser pechuga o puede ser muslo, pierna, la parte que usted quiera. Y le vamos a poner papa. La papa, creo yo, que le da una consistencia muy especial al relleno. A mí me gusta que el relleno siempre tenga algo cremosito, esposito. Y creo que la papa le da esa consistencia. Y un poquito queso, por supuesto. Le pueden poner queso panela, queso oaxaca, chihuahua, el que quieran. Cebolla picada, que también a la hora de morderla es bastante agradable. Crujiente, París, exactamente. Vamos a ponernos enchilada. Hacemos la segunda. O las puede hacer de pura papa, las puede hacer vegetarianas sin ningún problema. Ahí está. Un poquito de pollo. O sabe que también queda muy bien papa y queso. No, no, no. Una maravilla. Me encantan. Siempre yo hago dos de carne y una de papa y queso. ¿Qué tal, eh? Ahí está. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué andan haciendo? Entonces, vamos a poner la cebollita y ya está la última enchilada. Muy bien. Ahora lo que vamos a hacer es bañarlas con esta salsa deliciosa. Vean el color verde intenso. Ve nomás, ve nomás. Qué delicia, ¿verdad? Le pueden poner también chile habanero, ¿eh? Me encantaría. Más bueno, yo sé, a mí me encanta. El picante. Entonces, sobre esa salsita vamos a poner el queso o manchego o chihuahua, el que quieran que se funda. Bien, bien, bien. También le puede poner crema, ¿eh? Le puede poner crema y los dos quesos, cotija y manchego. Y así van a entrar al horno, sabrosísimas. Y en 10 minutos van a estar gratinadas a la perfección. Muy importante que las deje gratinar, que se doren un poquitito. como esta, chicos, les hice bastantes enchiladas del día de hoy para que todos comamos, vean nada más. Ay, la pongo aquí ya de una vez. Hola, guapos. Así o más enchiladas. No tengo un solo cojito, no sé tú, Figue. Estas son las que te pusieron del café. Marta se dice me inspiré. Me inspiré en Café Tacuba. Se inspiró en el Café Tacuba. Oye, es que eso es... Estos son café delgado. Exactamente. Fue Gustavo Adolfo Infante. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y entérate antes que nadie de lo que hacen tus artistas favoritos. Empieza ahora mismo dándole click a estos videos. ¡Gracias!